El Pleno del Congreso local aprobó la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que establece que ningún funcionario ganará más que la actual jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. En la última sesión ordinaria del año, el Legislativo local aprobó adiciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal, con lo que se crea el delito de remuneración ilícita de servidores públicos que reciban recursos no permitidos por la norma. También a partir del Código Penal local se fijan sanciones que van desde inhabilitación, retiro del cargo hasta cárcel a los funcionarios que obtengan dádivas, prebenda o regalos sin especificar sus montos. Sanciones. Las sanciones van desde tres meses hasta dos años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México, hasta 5 a 14 años de prisión y multa de 500 a 3.000 veces el salario mínimo diario vigente. Además de institución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a 14 años. De acuerdo con la ley, los servidores públicos deberán apegarse a los principios de honestidad, ética, transparencia y austeridad, sin percibir altas remuneraciones, bonos, seguros de gastos médicos mayores, pagos extraordinarios o asignación de vehículos. El salario de la jefa de gobierno en la actualidad es de poco más de 80.000 pesos, y en adelante ningún funcionario público de la ciudad podrá ganar más. Gracias.